Prácticamente nuestro presidente, vicepresidente, han elegido la persona que va a asumir el cargo de presidente del Senado, que es el senador Milton Barón. José Alberto González fue elegido como senador del Movimiento al Socialismo en las elecciones generales de 2014 y ocupó la presidencia en las legislaturas a 2015, 2016, 2017 y fue reelegido este 2018. Y dentro de las actividades realizadas anteriormente está, por ejemplo, que fue periodista, consul de Bolivia en Buenos Aires y embajador de Bolivia en Brasil, dejó la senaturía del Estado al presentar su renuncia el pasado martes y que finalmente hoy se hizo efectiva tras una reunión de bancada que sostuvieron con el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. Por razones absolutamente administrativas se ha aceptado la renuncia presentada por el compañero José Alberto González, quien fungía como presidente de la Cámara de Senadores. No podía haber sido de otra manera, los argumentos claramente fueron esgrimidos durante los últimos días. Se deben fundamentalmente a razones de carácter familiar, los que han motivado la presentación de esta renuncia y de esta decisión. Nada de ello guarda relación con especulaciones que hubieron vinculadas a supuestas fracturas dentro de la unidad de nuestra bancada, de las instituciones de nuestro gobierno u otras autoridades. Leónidas Milton Barón Hidalgo antes fue docente de la Universidad San Francisco Javier de Chiquisaca, titulado en Derecho por esa misma universidad, elegido senadora del Estado en las elecciones generales del 2014. Es representante del Movimiento al Socialismo por el Departamento de Chiquisaca. La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, que tiene al cargo la preselección de los postulantes a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado, ocupado ahora por Adriana Salvatierra. Esta comisión que estaba siendo presidida por el senador Milton Barón, ahora va a ser presidida por la senadora Adriana Salvatierra. Al haber sido la senadora Adriana Salvatierra presidenta de un comité de la Comisión de Constitución, en ese momento queda ese espacio. Por lo tanto, el senador, en este caso Rubén Medinaceli, que estaba en otro comité, sube a la de Constitución. Finalmente esta tarde, en la sesión del Senado, jurará el senador Milton Barón como nuevo presidente del Senado, hasta que se elija a la nueva directiva a principios del 2019. Nosotros le pedimos al gringo que reconsiderara su decisión, él mantuvo la determinación que asumió, respetamos aquello y en virtud a eso es que se ha tomado la decisión en bancada junto a nuestro presidente. Este martes, en sesión de la Cámara de Senadores, se conoció de la renuncia irrevocable de José Alberto González como senador del Estado y presidente de esa instancia legislativa. Aunque se abrigaba la esperanza de que tras la reunión con el primer mandatario, esta no se hiciera efectiva. Pero finalmente, por problemas familiares, se alejará del Senado, más no del partido adelantaron. Buena gestión, buena gestión ha hecho gringo, todos reconocemos aquello y le vamos a dar continuidad precisamente a toda la agenda legislativa.